Esto sí que es un escándalo, señores. Hola, soy Katie Lowe's. Escándalo. Escándalo, es un escándalo. Y es que, ¿qué será lo que tiene el presidente Fitzgerald de Escándalo, que nos tiene a todas pegadas a ese televisor? No puedo respirar sin ti. No puedo dormir sin ti. Espero por ti. Veo por ti. Ay, mi Fitz, qué romántico. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que según Tony Godwin, él tiene mucho en común con su personaje. Y hasta el mismísimo Bill Clinton es súper fan de Escándalo. Aunque para Obama, la Casa Blanca no le ha sacado suficientes ganas a Tony. Bueno, con o sin canas, no hay duda que su personaje, el presidente Fitzgerald, es querido por todos. Y Bellamy Young dice estar feliz de compartir pantalla con él. Que él es absolutamente la gentilest soul en el mundo. Tony es. Él es solo, como, de ránbos y unicornios y pequeños aníbales en el show. En la vida real, todos son súper unidos y están felices por la nominación al Emmy de Kerry Washington como mejor actriz en una serie de drunks. Felicidades a Kerry por su nominación y no se pierdan el gran estreno de la cuarta temporada de Escándalo este próximo 25 de septiembre por ABC. Y tú recuerda que para lo último del mundo del entretenimiento, quédate aquí en VarietyLatino.com y también síguenos en todas nuestras redes sociales.